¿Qué estáis tomando? Tinto. ¡Ah! Te vi, te lo vi. Es que te vi la boca. Te vi la boca, güey. Los psicos morados, tú decís. Yo vi que los psicos morados. No, pero es que es que, güey, te juro que esto va a ser una trampa, porque yo tengo los psicos morados. Si estás la primera cosa, te lo juro. No, pero no tanto, porque yo te lo juro al tiro. Te lo juro, mira. Tengo los vientos blancos. ¡Hola, chicos! ¡Qué lindos ojos! Muchas gracias. De hecho, ahora estoy sin filtro. Soy así, en realidad. No me gusta mucho. En realidad, como que siempre uso filtro, porque... Yo creo que la gente que usa filtro es porque... Tiene... Como que no se quiere, creo yo. No le gusta como es. Y yo creo... Yo misma, güey. ¿Qué dieron vacaciones? Yo misma, güey. Como que... Siempre me pongo filtro y güey. Pero hay que... Yo creo que con esta cuarentena... Vamos a empezar a querernos más. Creo yo. Obvio, vemos lo que tenemos, que tenemos un lindo cuerpo. No, no, el cuerpo no. Pero tenemos... Que tenemos cosas en la casa. Hoy día la Yorgo se puso a revisar güey con sus cosas. Uno revisa siempre los cajones. Eso hace... Si no quería hacer ejercicio, güey. Lo mejor era... Revisa los cajones. De repente encontráis güey. ¿Qué? ¿Qué? Concha de la madre. Hija de la perra. La bastarda. Encontráis... Eh... Como... Güey, es que... No había... No había visto nunca. O sea, que no te acordás ahí. Boca, che. Mira al Claudio. Hola, dice especialmente... Mira al Claudio lo que dice. La guatona Oxman todavía la tiene allá pa' ahí. Así mismito. Ahí se termina la cuarentena, dijo. Es que más encima que el papá le dijo... El abuelo le dijo, ya. Vos te hay pa' allá y te quedás ahí hasta que se termine la cuarentena. Sí, mucho. Así que todos los días... O sea, no se quiere poner el delantal, pero agradezco. Le agradezco a la familia que me haya mandado a la Oxman porque de verdad... Me ha ayudado muchas cosas. En su casa no hace nada la guatona y aquí... No ayuda. Aquí la se le manda igual. Yo quiero decirle a la familia que aquí se le está mandando hacer... Güey, hace la cama, solita. Come de una maneta y caga como vaca brava. Oye, Dios mío. Oye, el caballo bueno pa' cagar. Te lo juro. Bueno, mira, igual es buena pa' comer porque aquí somos todos buenos pa' comer. Y comemos ricos. Solo bueno. Entonces... Esta guatana está de lujo. Cuatro maricones en una casa, imagínate. ¿Qué es lo que se hace? Aseo. Se pasea a las perras. Comemos. Fumamos. Aseo. Y hacemos un montón de hueá. Como que todo el día hay siempre cosas para hacer. Pero en realidad... Cuidado porque hay escasez de confort. No, si estoy bien aperadita con los confort. No, no, no tengo problema con eso. Mi celular se va a apagar. ¿Cómo creerlo? ¿Dónde está el cargador? ¿Sabes el cargador antes de que se apareó? Por favor. Se apaga. Te vas de inmediato. Con o sin toque de queda. Que te vean los... El ejército en la calle. Y digan... ¡Oh! ¡Bajó una vaca! Porque como han bajado... Puma... ¿Cómo van? Están bajando los pumas. ¿Por qué no pueden bajar las vacas? ¿Ah? Ay, chiquillo. Yo lo echaba de menos. Qué raro está, güey. Aquí uno conversa con el celular. Pero es bacán a la vez. ¿Qué está ahí? Espérenme. ¿O está la güey? Ay... ¿Por qué no? ¿Dónde he visto Winchell ahora? No. La otra, el mágico se acabó y está aquí. Espérenme. Entonces, está ahí. Porque no lo veo acá. Tengo lo manejado acá adentro. ¿Cómo puedo tener...? No tengo nada para filmar el celular. Qué fatal esa güey. ¿No hay un chupón esa güey otra para ponerle atrás? Está la conchito, madre. Epo, perra culiada infeliz de mierda. Estaría pasando radio si tuviera una güeya esa. Pero tengo que estarle pidiendo, por favor, que me ayuden. Estos maricones reculiados. Espérate nomás, ya se van a acabar la cuarentena. Están ahí todas cagando de mierda. Qué tanta güeya. Yo creo que ese día se hará libre. Ay... Ese día... Seguro. Libre. Se hace hace un recurrano. Esa sí que se sale. Para ir a ver a los caseros. Porque obvio que en esta cuarentena todos vamos a ir a ver a ver a los hombres, po. Pero, ¿y qué sabés vos? No la Natalia, la Nati. Toda, pero es que uno tiene su casero. ¿Qué sabés vos si los güeyes ya culiaron? Uno tiene su casero, uno ya está organizado ya. Aprende uno a llegar. Ya, si levanta la cuarentena, la puntuita ya sabe de dónde llegar. ¿A dónde tiene que ir? ¿A dónde? Bueno, bueno, estamos... Ahora hoy te vamos a estar hablando con poros niñitos. Vaya al cename. Entonces, ¿sabes por qué? Es lo más probable que haya al cename esta fea culi a buscar un guacho. No, no sé nada. Te sois al hijo de la luli. Un saludo, papá. Esto es la tuve, puta huevona. No, ay, ay, quedó perfecto huevona, mira. Quedó pero genial. No lo saco más de ahí. Traeme el delantal de Masterchef. Y el pito, cabra, Julián. Me encantan mis delantales. Me siento tan orgullosa de haber estado en Masterchef. Extraño a todos. A todos. Hasta la Lady. Todo. Y eso que la Lady fue como la... Como la Carol... Como la Carla Lee. Fue la primera que se fue. Me voy a poner pestañas. ¿Qué me da pestañas? Masterchef está grabado, chiquillos. Masterchef está grabado. Te hemos hecho todo el programa. Gracias a Dios y la vida. Que nos dio la oportunidad de ser hijos del borrego. No, de... De haber hecho todo el programa. Y lo hicimos. Y luego nos vinimos. Y justo empezó la cuarentena. Entonces, de una cuarentena pasamos a otra. Oh, te lo juro. Yo, bueno... He estado libre una semana. Una semana. Que hice show. Una semana. Y me... Y me metí en cuarentena. No puedo creerlo. Cache que va a salir el programa de... Va a salir el programa de... De Pancho Saavedra. Que se llama Abrazo en Línea. Y quiero que lo vean. No sé cuándo empieza, pero... Creo que empieza muy pronto. Vean las redes sociales de Pancho Saavedra. Para que me digan cuándo empieza. Porque es muy bonito, porque... Ah, no les puedo decir. Que es que, de verdad, fue... Una hueá muy bonita. Con mi familia. Cachai. Ya por leer está... Bueno, parece. Ya por leer los mensajes. Hoy comienza. Perfecto. Mira, hoy comienza. Y voy a estar yo... El burro al último. Siempre me decía mi abuela. Me dice mi abuela. Va a estar... Vamos a estar con Pancho Saavedra. Pero el programa... Voy a estar yo. Entonces, ahí viene la... Hoy empieza. Ah, la raja, po. Tienen que verlo, porque es muy emotivo. Muy bonito. Con mi familia. Mi... De verdad. Súper, súper, súper... Agradecide. Agradecido. Estrellita, ven. No, 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 no. La cara que... Se estaba burlando a mí, ya. Pues, ¿te hizo así con la cara? No, no, no. Esa es tome, hija, po. Ay, estrella, pues. Mire. Ella es estrella de Belén. Es una perrita... Es una perrita... Que en otra vida fue una niña. Entonces, ella se reencarnó en esta perra. Que yo le puse estrellita, porque su mamá se llama Luna. Entonces, ella es la estrellita, por su hija. Entonces... Ay, pero bebé, tranquila. Entonces, estrellita de Belén... Es una niña que siempre nos trata de decir cosas, pero no la entendemos. Porque ella solo ladra. Y nosotros no ladramos, sino que nosotros gritamos en esta casa. Entonces, sí, hermosa estrellita. Mira, qué bonita. ¿Cierto que está ahí muy bonita? Bueno. Después que estrella... Ya. Muchas gracias. Estoy volada como perra, weona. Vamos a leer... A ver... Estás pésima que envidia así, weona. Hola, ¿cómo estás? Saludos desde Sorno. Me gusta el Brunito. Sí, Brunito es muy lindo. Pero está fuera, en realidad. Bruno mea en todos lados. Entonces, por eso... Oye, comí una pizza a la gente. Comí una pizza... De verdad, chiquillo. Es una... Es una que subí yo de... Un restaurante italiano. Un restaurante italiano de los Arnestia. Que se llama La Divina Comía. Y me mandó unas pizzas, weona. Pero exquisita. La hicimos mierda. Te lo juro. Me generé las cuatro con bajón. ¡Paa! La hicimos. Pulverizar esas perras, culia. Y ahora estamos esperando el pancito amasado. Así que estamos haciendo hambre. Y yo lo estoy saludando a ustedes. Estamos súper todos bien. Entonces... Y además que no salimos de la casa porque todo es delivery. Entonces, qué bien. Por el... Por el poder del Prima Lunar. Sí, me encantaba eso. Muy pronto, pues, weona. Que salga toda esta weona. Porque van a aparecer todas las calidas. Las mojococos van a bajar de la favela. Las maracas, culia. Para llegar al Fausto. Y vamos a reventar el Fausto, weona. Te lo juro que yo me voy a tomar todo. Y voy a bailar y voy a volverme loca. Te lo juro. Que no sacame todo este estrés de estar encerrada. Nunca había estado tanto tiempo encerrada. Pero lo bueno es que me gusta estar en la casa. Y además que acompañamos a los perditos. Para los perros es maravilloso que no estés acá en la casa. Pero... Creo que ya mucho. Pero... Quédate en tu casa. ¿Ya? Eh, Oxman. ¿Querés saludar? Hola. Ven, pues, acércate. Yo, acércate peluca. ¿Ustedes se acuerdan de la... Esta guatona, la... No, y tu mamá? La Oxman. Bueno, la guatón. Espérate, espérate, espérate. Te voy a hacer la presentación primero. Bueno, se hizo un viral. Este, era... No, y tu mamá. Un vieja guadona borracha. Y todo el huevo. Y tiene una foto así. Bueno, todo eso. Yo soy amiga. Muy amiga de él. Y la traje ahora en cuarentena. Porque en realidad... La familia... No... Ya no la estaba tolerando. Ya tener esta vaca, de verdad... Tenerla todos los días fue... De verdad, que yo la haya invitado a mi casa. Fue un relajo total para toda la familia. Para el perro, para todos. Pero... Es una buena muchacha. Y eso, por eso, se ha ganado un buen espacio en esta casa. Así que, vamos a ver. El antes, ustedes saben. Un cabrito de un colegio. Toda la hueá. Y todos ustedes, quizás, no saben cómo está hasta el día de hoy. Porque hay gente que uno dice... ¿Cómo estará esta hueá de este meme? ¿Caché hueá así? Bueno, aquí está. Ignacia Osma. Hola, señora. Mira a la mamá. Soy una mamá. Saluda a la gente. ¿Cómo están, chiquillos? Oye, acá estamos en la casa de la Botota. ¡Echa mierda! ¡Está hecho mierda! ¡Echa mierda! ¡Echa mierda! ¡Echa mierda! ¡Para esto, mamá! No puedo. No puedo, no conchetumare. Tengo que... Está ella mierda, amigo. El tobali... Nacho. Bueno, te amo. ¡Cachaste el tiro! ¡Está ahí como zapatos! ¡Sí, Dani! La palabra es chino, hueona. Amiga, estoy como zapatos. Amiga, estoy como zapatos, tú sabes. Sí, porque la Dani me acompañaba a fumar, pero ella no fumaba porque era muy correcta. Entonces yo, delincuente, fumaba al lado de ella y de repente pasaban los guardias. Ahí está ahí toda la hueá. Y esta hueona me decía, hueón, no fumé. Y me dijeron, no me importa a mí, hueona. Así que de verdad, Dani, te mando muchos besitos. Chicamente oficial, rico, viejo, rico, no sé. ¿Cuántos años tienen el Mende? ¿Cuántos años tenis hoy día? Te vi. Te vi. Hoy día. Eh... ¡Estocomo! ¡Chichipo, lindifo, lindifo! ¡Ajá, me la da, me crazy! ¡Chichipo, lindifo, lindifo! ¡Oh! ¡Estocomo! ¡Baila, gorda de mierda! ¡Estocomo! ¡Chipo, lindifo, lindifo, lindifo! ¡Chupela! Pero abre los ojos. Si los tengo abiertos, hueona, perra culiá. Los tengo abiertos. Si, estoy más vieja que todas ustedes juntas. ¡Perra conchetumare! Cuacho, cuacho, papi. Besitos. Cuando se acabe la cuarentena, hacemos todo lo que dijimos. Sí, obvio. Saludo, amiguito, el DJ Mendes, por loca. ¿Qué hueona conchetumare, perra culiá? ¡Feliz! ¡Bastard! ¡Ah! ¡La Nacha! ¡Amiga Nacho! La Nacha, chiquillo. Bueno, la Ignacia Alaba, no ustedes la conocen. ¡Perra hueona! Esta hueona, con esta hueona, era como, tomemos, tomemos. Sí, su chela, bacán, conversar de la vida. De... Me enseñó como, hueona, ten paciencia. Hueona, cuenta hasta 10. No te volváis loca. Toda hueona, de verdad. Y fue un tremendo, también, apoyo. Hasta casi el último, porque, de verdad, no sabía que la Nacha, la Ignacia Alaba, que yo la veía, hueona, en la tele, que la veía en las películas, y todo el huevo, fuera tan bacán. Una hueona, obvio, una tela, todo el rato. De verdad, te amo. Paloyo. Chillo igual, amiga. Estoy muy volada, pero... Tú sabes que todo lo que digo, lo digo de verdad. A ver, llamemos a la Nacha. Estoy como las mamás. ¡Hueona de mierda! No puedo creerlo, que ahora nos tengamos que ver así, después de haber estado tanto tiempo juntas. ¿No haber estado juntes? Sí, hueona. Y ahora nos tengamos que ver así, no puedo creerlo. Ay, me encanta que estés con tu mandil amarillo. Ay, sí, ¿cierto? Y me trae muy buena suerte. Hola, amarillo. En realidad, a todos mis amigos que vienen, como que se ponen los delantales, como súper estúpidos igual, pero siempre se los ponen así como hueona estúpida. Y, oye, ¿qué te iba a decir? ¿Qué estáis tomando? Tinto. ¡Ah, te vi, te lo vi! Es que te vi la boca, te vi la boca, hueona. Los psico morados, tú decís. Yo dije, los psico morados. No, pero es que sé qué, hueona. Te juro que esta hueona es una trampa, porque yo tengo los psico morados. Si estás la primera cosa, te lo juro. No, pero no tanto, porque yo te lazo al tiro. Te lo juro, mira. Tengo los vientos blanques. Yo cuando bajaba, y te veías paseándote por el hotel, y ya tenía hielo psico morado, y yo decía, ya, esta hueona anda tomando. Hacía yo al tiro, obvio. ¿Y de dónde venías tú? ¿De dónde venías? Yo de fumar, pues entonces nos pasaba. Era una conexión súper bacán. Sí. Una comandita y la otra volá. Y después íbamos a comer rico. Ay, qué rico esas pisas. Qué gana de volver, hueona, y hacer cagarnos de... Todo de la barra. De hacer todo lo que no pudimos hacer. Puta, que bailamos la tusa, amiga. La tusa que bailábamos. Ay, pero si le ponen la canta. Anda, para la concha de tu madre, ahora no la quiero ni escuchar. Oye, ¿y hay cocinado igual? Sí, he hecho empanada, hice una boloñesa vegetariana el otro día, para la cuarta. He cocinado harto igual. Está rico, mira. Oye, hueona. ¿Qué? Me está hablando el Álvaro García, que hice un programa. Yo con él ahora, el volado. ¿Cachai? Es un programa así, bueno, que ahora va a ser... Hay que estar volado, que yo la marihuana... No, pues, hueona. Hace muchos años. No, pues. Si llama... Mira, espérate. Álvaro García es un periodista. Ya. Cuerdas de él, hueona. Buenos días a todos. Mi amiga me dice que ama a Álvaro García. Ya, hueón. Él es... Está más rico que nunca. Hola. Álvaro García. Más rico que nunca. Esto es. Mira. Ya. Y el loco me está hablando y me dice que... Que si quiere participar. ¿Y qué hay que hacer? No, pues, ahora... Nada, yo creo que te va a entrevistar, hueona, acá por la cámara. Ya, ya, sí. Sí, sí. Sí, hueona, lo ve mucha gente. Ay, sí lo conozco. Me lo está mostrando aquí mi asistente. Está mostrando... ¿Qué tal, hueona? La hacha por la cámara. Sí, ay, perdón. Pero es que acuérdate que yo vivo en los... Tenéis que ver televisión, hueona. Es que yo vivo en México, entonces veo solamente Telemundo, güey. Ya sabes. Ah, pues, pinche cabrona, pues, te tienes que ver igual un poquitito de acá de Chile lo que está pasando si estamos todas encerradas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hasta cuando! Mira, Eduardo dice saludos desde México. ¡Híjole, cabrón! ¡Órale, güey! ¡Híjole, cabrón! 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 Deben ser muy ricos los mexicanos deben tener, pero sabor, muchos sabores en el pene, creo yo. ¡Ay, no sabía decirte! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Tiene mucho condimento! ¡Mucho picante, tú decir! ¡Tiene mucho picante, po' güey, anda, bro! ¡Mucho chile! ¡Nacha, te amo! ¡Te amo, amiga! ¡Yo te amo a ti! ¡Dice, está rico el Álvaro! ¡Saludos, par de locas! ¡Te mandan las muchas salidas! ¡No están viendo 2.408 personas! ¡Voy acá como una alcohólica de mierda! ¡Otra vez! ¡Yo como una drogadista de puta madre! ¡Pero juegan en cuarentena y acá! ¡Pero mira, mira! ¡Qué hacer, qué hacer, acero! ¡Cánsate! ¡Estoy tomando con una amiga y vamos recién ahí! ¡Si te juro que no tomamos tanto! ¡Es poquito! ¡Huegan a Cacheki! ¡Le hice promoción a una marca de vino! ¡Ya! ¡En mi Instagram! ¡Y como ahora llegaron 3 botellitas! ¡Ya vuelve a promocionar una marca stripper, puhuevón! ¡Claro, pero mal! ¡Porque me llegaba una pichula! ¡Oye! ¡La Dani Palavechino te manda saluditos también! ¡No, Dani Palavechino! ¡No! ¡Puta que armamos un grupo en esta hueá! ¡Yo nunca me lo esperé! ¡Así como así! ¡Nunca pensé que nos íbamos a llevar tan bien todos los hueones! ¡Todos los hueones íbamos a ver bien! ¡Sí! ¡Ibamos a estar todas hueando! ¡Y ahora todas encerradas! ¡Nunca pensamos, hueonas, que íbamos a estar tanto tiempo encerradas! ¡Yo pensé que íbamos a estar más encerradas en esta hueá que después! ¡Que después íbamos a ser hueados! ¡Hue una onda! ¡Qué onda que de una cuarentena salimos a otra! ¡Bueno! ¡Que yo no sé si tuvieron... ¡Bueno! ¡Ya! ¡Yo no la caguí! ¡No la caguí! ¡Cuarentena, cuarentena! ¡Te amo, hueona! ¡Y la cumbia! ¿Dónde mierda está la cumbia? ¡Aquí mirá! ¡Cumbi! ¿En qué parte de México vivís tú? Yo vivo en Ciudad de México ¡Esperate, espera! Conozcamos a Ignacia Alamán La actriz chilena mexicana radicada en México de Efe Mira, aquí está En los suburbios de México donde vive todos los pinches cabrones y todos los narcos pues ahí tenemos a la reina del sur ¡Ahí está la cumbia! ¡Cumbia! ¡Qué ordinaria a la perra ¡Oye! ¡Qué te puedo hacer! ¡Y vos! ¡A tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Más respeto, hueona! ¡Pégame con la púdol! ¡La estrellita! ¡Ay, hueona! ¡A puro tequila! No, hueona es que yo no tomo tequila a mí yo me borro con tequila Tú y todos ¿Tú crees que la Lía cuando dice que no se acuerda y que no se acuerda no pasó? Es verdad Estaba tomando agüita, hueona No, o sea, hueona estaba tomando tequila Yo me acuerdo que con ir a una anécdota fue haber tomado tequila y vuelta loca en Miami así como recién haber llegado imagínate chilena y haber recién pisado Miami y pisado Estados Unidos yo estaba pero ¡Ay, vuelta, mona! Y, cachai, que me borré en la noche con tequila porque empecé a tomar y todas las hueas ¡Ah, dónde están los chilenos! Decía ¡Híjole, hueona! Hueona, ¿está que? Terminé en pelota y iba a mirar ¡Pera! ¡Hola, tío! No, mal, mal muy mal Oye, africano con tequila ni se te ocurra, hueona No, tío, loca, hueona No, si yo no tomo nunca más tequila Bueno, que siempre digo no voy a tomar nunca más y termino No, si soy peor Oye, la gente pregunta ¿Qué hace Nacha en México? Nacha en México hace de todo No, trabajo como actriz dentro de lo posible y también soy editora de Nueva Mujer que es la división femenina de Publimetro escribo mis columnas y sobre todo paseo a mi perra voy a la plaza como taquitos y soy muy feliz ¡Ay, qué linda, amigo! Ya te he visto una foto de cabra chica ¿Viste con mi hermana? Como buena Como enojada y tu hermana al lado así como con Ahí está Yo creo que esto debe ser la más caliente del grupo creo Y tú sales al lado así como ya con ya con cara de ya acá y no quiero fotos chupela Me cargaban las fotos cuando era chica a mi mamá le encantaba sacarme y a mí no me gustaba no sé por qué Y yo no tengo casi nada de fotos ni que no éramos pobres No había plata para revelarla mira Nos sacaban harta foto pero hay que hacerla huevo coleccionando Alcanzaba el rollo pero no me lo revela Y ahora bueno ¿Quién revela fotos? Igual deben revelar fotos pero Sí, para los gentes Alcalete de fotos hueona Oye, mira la gente dice Ignacia ¿Ingresarías a Acapulco Char? ¡Ah! No Me faltan tetas Ah, pues sí No Imagínate qué haría yo en Acapulco Short estaría como metida de ajo en la cama en la misma cama que se meten para follar pero yo estaría sola De más Es como enojada Enojada todos los días Mira, dice mi mamá revela fotos cabres Ah, mira hay una cabra que revela fotos Muy bien Ponte cuatro más más poco Dice Es muy simpática la Ignacia Yo ya después no entiendo cómo me dicen Pobre Claro Oye ¿Y ahora qué onda? ¿Hasta cuándo tiene cuarentena usted o no tiene cuarentena? Es que yo no estoy en México, amiga ¿Cómo? No estoy en México estoy en Chile Ah, estoy en Chile Sí, tenía tenía vuelo para el 2 de abril pero la verdad es que tipo 15 de marzo ya caché que en México está como el presidente como los invito a abrazarse entre todos y asesinar este virus presionando nuestros pectorales los unos contra los otros y yo dije ni cagando y estoy acá en la casa una amiga en Chile y no me voy a ir hasta que por lo menos se calme un poco esta hueá porque me cancelaron todas las pegas así que pega no hay ni acá ni allá ni en ningún lado y prefiero estar acá mi abuelita tiene 90 cachai entonces prefiero estar más cerca de la familia en caso de que pase cualquier hueá mala onda sí hueón obvio y pega no hay ni acá ni allá así que mejor estar acá más contenida pegando en la pera así sí hueón pechando pechando como loca pechando con chitumare no es que igual es regio hueón estar en cuarentena con alguien te lo juro que las personas que están solas y por eso yo creo que nosotros hacemos estos envíos para toda esa gente que está sola ahora te digo una hueá le mando muchos besos te digo una hueá en esta cuarentena nadie está culiando nadie porque los que estamos solos estamos solos y los que están juntos están peleados de más hueona oye de tal pelea hueona hueón todos los que están en pareja están peleados y no estamos solos mira lo que me preguntaron mira lo que me preguntaron botota erilela si podría ser pero como se le llama yo hueona si me gusta tanto el pico está hilosa ay pero una cosa no tiene nada que ver con la otra amiga ah verdad uno puede ser lesbiana liberal ah claro oye te mando muchos besitos amiga que tengas una maravillosa cuarentena gracias te digo que estoy aquí para cualquier cosa usted sabe que también acá tiene su casa amiga te amo te mando muchos besos no pero te tengo bloqueada en whatsapp no amiga tú sabes que aquí también he tenido una casita que puede llegar gracias amiga y ya nos hueona de verdad yo sería te amo hueona sería feliz si vinieras un día pero te mando mucho y traiga cuando se levante esta cagada te voy a ver y te voy a llevar a mi hija para que conozca a las niñas si porque mira los perros están los dos operados así que no hay problema esta hueona también está operado así que yo igual igual operé a los perros o no operé yo tres en uno oye la gente te manda muchos 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 besos de verdad muchos comentarios para ti de verdad amo a la nacha dices amo a la nacha todo oye y decirle que no se olviden que el domingo hay capítulo estreno para que si para que lo vean ya te mando muchos besos amiga te amo amiga veámonos pronto cuando se termine toda esta mierda te amo un besito a tu amiga chao chúpala 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 tú chao qué linda la nacha qué se tiene un chancho este chancho culiado la oxman qué linda la la a ver quién más está conectado ah oye mira yo voy a tomar once y les digo que se vayan al live de la natalia ducó porque está con el tomás con sales y están haciendo un envío y está pasando de todo así que váyanse todos para allá donde la natalia ducó que está haciendo un envío con el tomás gonzález ya un besito los quiero que tengan un excelente viernes exacto y de patapulta adiós